Hola, pero Antonio Un saludo para toda la gente allá a Mr. Tramontini que pronto viene a Chile y es por el que viene ¿Puedo hablar a los temas? ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de eso en la chucha? Hola ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de eso? Saludos a todos a todos los que están moviendo ahora a todos los que dejaron su saludo en internet también para la gente que nos apoyó para los que nos pudieron ver en San Germán San Germán, San Germán ¿Cómo se graba con esto? ¿Puedo hablar de eso? ¿Este es un baño de hombre? ¿Está listo? ¿Este es un baño de hombre? No importa, no me ganas ¿Está listo? ¿Puedo hablar de los dos? Ok ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está bien? ¿Está listo? Sí, es una tazón que a mí no van a pasar a ver porque si lo ven ahí, se van ahí y se... Ya, que se pongan en el curso ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y con el segundo ¿Ajú? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!